Y tome en cuenta que a partir de la medianoche de este domingo se va a iniciar los controles de tráfico por parte de la unidad de tránsito. Recordemos que sólo pueden circular aquellos vehículos que cuenten con la autorización. Desde la unidad de tránsito han brindado recomendaciones a la población que va a salir a disfrutar del día del peatón. La normativa, la ley, determina que desde las 00 horas del día domingo hasta las 18 no tiene que existir circulación de vehículos. La policía boliviana va a hacer cumplir la normativa. No existe multa económica para aquellos conductores que sean sorprendidos infringiendo la norma. El motorizado será retenido. Tomando en cuenta la determinación y la normativa, determina retención de los vehículos. Estamos habilitando las estaciones policiales integrales para que los vehículos sean retenidos mientras dure la restricción vehicular. Una vez terminada la restricción vehicular, el vehículo va a ser entregado al propietario, al conductor, sin ninguna sanción pecuniaria. Desde la FELC recomiendan a la población en general cuidar a los menores de edad y sus pertenencias. Tomen las medidas de seguridad para que no sufran ningún tipo de accidente haciendo uso de sus patinetas, patines, bicicletas, carritos, etc. Asimismo, no está de más que tengan cuidado con sus artículos personales, mochilas, en donde llevan cámaras fotográficas, celulares, filmadoras, dinero, etc. Si saldrán todos de casa, asegure bien el inmueble. Los inmuebles tendrán que tener su atención respectiva, toda vez que al realizar actividades familiares tendemos a abandonar nuestros domicilios. Los números de emergencia de la policía y bomberos 110 y 119, además de la red de emergencias 167, estarán habilitados en el día del peatón.